Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Esa es la provincia de Santa Elena, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica. Estamos asistiendo a una expojería agropecuaria. Y esta mañana con una de las autoridades de este cantón, el vicealcalde, el señor Fulton Anchundia Pacheco. Señor vicealcalde, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Yo sé que en este sector del país es una tierra altamente productiva. Se da de todo. Pero, ¿por qué se están dando estas ferias? ¿A qué queremos llegar con todo esto? Bueno, sí, un saludo fraterno a los hermanos ecuatorianos y un agradecimiento de parte de ustedes por dar la cobertura al agricultor peninsular que con justo derecho se lo merece. Sí, a través del GAC y el MAGAC estamos organizando esta feria agropecuaria donde nuestros hermanos peninsulares de la zona rural van a mostrar los productos que se cosechan en esta tierra bendita, una tierra que es muy productiva. En estas cámaras me ha conversado usted, señor vicealcalde, que prácticamente los productos nuestros están saliendo fuera. ¿Quién está impulsando este trabajo? Sí, los productos nuestros están saliendo fuera, bueno, es el conocimiento público. Y quien nos impulsa es la empresa privada porque la mayoría de las producciones que se dan, se dan a través de compañías que son compañías privadas, pero que sin embargo crean por lo menos una fuente de trabajo para los peninsulares. Es muy lamentable decirlo, pero la mayoría de las productividades que se realizan en un alto porcentaje son de personas, son de hermanos ecuatorianos, pero son de fuera de nuestra provincia. Lamentablemente el agricultor peninsular no carece o carece de los recursos y también así mismo de la capacidad como para decir en un momento dado, tiene un buen asesoramiento y pueda en todo momento cultivar y tener un beneficio directo. ¿Cuál es el cultivo que más se destaca aquí, el que tiene mayor desarrollo, digamos así? Bueno, hay muchos que se destacan, entre ellos vemos que hay un sinnúmero de plantaciones bananeras que están en lo que concierne más que todo a la parte sur. Asimismo también vemos que se cultiva muchísimo la cebolla perla, se cultivan también este producto de ciclo corto y algo que a la final hay muchas personas que no lo han de creer. Aquí en esta tierra se cultiva la uva, una uva que caramba, inclusive tiene un buen tamaño, un buen porte y así mismo muy, muy, muy agradable. ¿Cómo mira usted el trabajo que está haciendo diariamente? En este caso los ejecutivos, los técnicos de la empresa ecuaquímica. Bueno, el asesoramiento es muy importante, no solamente aquí en la provincia de Santa Helena, sino yo diría a todo nivel. El asesoramiento depende muchísimo, los resultados, los resultados dentro de un ciclo de productividad. Yo creo que es muy importante el asesoramiento técnico y así mismo la venta de los productos a través de ecuaquímica. ¿Cómo ve usted a la empresa? Bien, excelente, excelente, para que es una muy buena empresa que goza de un buen prestigio y de una buena trayectoria dentro del país. ¿Seguiremos con el apoyo de la alcaldía en este caso para las empresas privadas que están dando esta asistencia técnica a los agricultores? Bueno, siempre ha habido el apoyo de parte de quienes estamos al frente de la alcaldía, de parte de nuestro alcalde, el licenciado Dionisio González Salinas, hacia el agricultor, hacia también el microempresario, hacia el pescador artesanal. No nos olvidemos que ahora a través de la ley del COTAC nos faculta inclusive hasta para dar o otorgar pequeños microcreditos. ¿El mensaje al agricultor de este sector de mi país? Bueno, seguir trabajando laboriosamente en esto que realmente nos llena de orgullo de que las tierras peninsulares son muy productivas, trabajar día a día para contribuir al progreso, al desarrollo y al bienestar de esta bendita tierra que es la península Santa Helena. Muchas gracias. Gracias a usted. Ecuador Agropecuario está cubriendo la cumbre mundial del cacao. Nos encontramos en el stand de la empresa Ecoquímica y en esta mañana con el gerente de marketing de la empresa Singenta, el señor ingeniero agrónomo Gustavo Alonso. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Por qué son estas ferias, este tipo de ferias importantes en este caso para lo que es producción y exportación de café, de cacao, perdón, para el mundo? A ver, cacao es un cultivo supremamente importante en Ecuador, es una bandera de este país y hay mucha tecnología todavía que podemos introducir. Digamos, la industria agrícola ha avanzado a pasos agigantados en los últimos tres décadas. No ha sido el cacao, el cacao ha sido uno de los cultivos más olvidados. Nosotros como compañía tenemos cuatro años avanzando en un proyecto para traer toda la tecnología de producción que tenemos en otros países, en otros cultivos para el cultivo de cacao. Hemos avanzado mucho, estamos muy atentos a empezar a mostrar toda la tecnología. Tenemos ya unos cuantos meses mostrándola a algunos sectores productivos del país, pero queremos evolucionar mucho más rápido porque creemos que podemos dar un aporte muy importante a la producción de cacao del país y sobre todo a esta producción que es divisas directas que entran al aparato productivo del país. Sin embargo, ingeniero, en este año lamentablemente por cuestiones climáticas del país ha bajado la producción, la floración no llegó, las plantitas de cacao pues prácticamente hemos tenido que obligarlas a producir, pero tenemos un paquete tecnológico que es extraordinariamente bueno con los insumos de ustedes de Singenda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, nosotros tenemos, hace dos años hicimos una campaña de investigación muy importante donde teníamos 20 fincas pilotos que manejábamos durante 18 meses para medir qué podíamos hacer con nuestro portafolio dentro de la producción, sobre todo para el combate a las enfermedades que es lo que real, Moniria, Escobé, Bruja y Fitoptera son las tres principales enfermedades y de los cuales por lo menos el 60% de la producción que podría ser exportable se pierde por estas enfermedades. Nosotros con nuestro portafolio hemos incrementado esta producción, no podemos dar números porque sería irresponsable, pero sustancialmente hemos incrementado la producción y básicamente es por evitar que se pierda mazorcas por las enfermedades. Sin embargo, nosotros tenemos que implementar este paquete tecnológico, no es que decir este ponemos y esto no, ¿por qué razón y género? Digamos que hay que tener un balance entre cuánto estamos invirtiendo versus cuánto estamos retornando. Nuestros cálculos matemáticos nos dan que por cada dólar que invertimos podemos retomar 7 o 10 dólares de retorno a la inversión, o sea que es un tema económicamente muy viable. Vamos a tener muchas fuentes de trabajo porque al incrementar la producción vamos a incrementar el manejo tecnológico que se da al cultivo, así la inversión que se da y por supuesto el capital que regresa al agricultor que finalmente es lo más importante, cuando el agricultor gana, todo en la cadena productiva tenemos oportunidad de ganar. Ustedes son prácticamente socios estratégicos de Ecoaquímica, con un capital humano que es extraordinariamente bueno para trabajar en campo. ¿Seguiremos manteniendo esto aquí a futuro? Por supuesto, nosotros como compañía de investigación y desarrollo vamos a seguir aportando para la investigación y por supuesto tenemos que tener un socio, un aliado estratégico como los de Ecoaquímica acá en el país para seguir llevando o entregando a los agricultores, ellos que tienen la fuerza extendida para hacer la comercialización de nuestro portafolio para poder llegar a cada uno de esos pequeños agricultores, en el caso de cacao estamos hablando de más de 250 mil agricultores. ¿Qué hay del cacao fino de aroma? Mira, yo creo que tenemos que hacer un balance entre lo que es el cacao fino de aroma, que es un porcentaje realmente no tan alto de lo que a la final las chocolateras usan y el CCN que es la materia prima fundamental. Digamos que con nuestro socio estratégico también que es Trasmar, que estamos en una alianza con los tres, pues hemos aprendido mucho del tema y la verdad, ¿necesitamos cacao fino de aroma? Definitivamente sí, pero también necesitamos la otra parte que es el CCN, que es el que va a generar más divisas en kilos por hectárea. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, está muy bien, muchas gracias. Ecuador Agropecuario en la provincia del Manaví, esta es la parroquia Charapotó, el Cantón Sucre. Bueno, estamos asistiendo a un día de campo relacionado con el cultivo del arroz y en esta mañana vamos a conversar con la señora presidenta de la comuna San Bartolo. Se trata de la señora Yolanda Chávez Reyes. Señora, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Es un día de campo de arroz. ¿Qué importante es refrescar conocimientos de las labores que ustedes realizan en campo? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en este día? Bueno, en este día me ha llamado la atención mucho como los técnicos de informar todos los conocimientos que ellos tienen a través de la agricultura, cómo se ve manejar los fertilizantes, porque es importante de tener conocimiento, porque muchas veces el agricultor aplicamos líquidos que no son adecuados para el cultivo y es una manera de tener conocimiento para que todos podamos desarrollar y aprender y practicarlo. Señora, ¿las labores de campo son fáciles o son difíciles para ustedes las mujeres? Dicen que nosotros las mujeres somos un poquito más hábiles, más acuciosas, pero ¿qué es para ustedes trabajar en el campo y con esta asistencia técnica de los ejecutivos de Coaquímica? Mire, la agricultura para nosotros las mujeres no es difícil, porque nosotros también venimos de nuestros padres que son agricultores y hemos aprendido la agricultura. La agricultura es lo más lindo que puede existir, tanto para el hombre como para las mujeres. ¿Cómo ve usted de la empresa Coaquímica? Bueno, la empresa Coaquímica es una empresa que da mucha facilidad al agricultor, que nos ayuda mucho y ellos nos están brindando estos talleres y no solamente ahora, es todo el tiempo nosotros los agricultores hemos permanecido en capacitaciones para aprender, porque el ser humano nunca deja de aprender hasta el último día de su vida y los conocimientos deben de innovarse, porque hay cosas que uno lo sabe, hay cosas que no lo sabemos y este tipo de talleres es que a nosotros nos beneficia porque aprendemos. Señora, tenemos una nueva herramienta para la control de malezas, control de malezas en este caso un arroz, este nuevo herbicida que es selectivo, Top Shop. ¿Cómo lo ve usted? Yo excelentísimo, porque ya nosotros en mi casa, nosotros ya lo hemos practicado y es excelente producto. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con excelentísimo? ¿Qué ha visto usted con el producto? Porque nos ayuda tanto a la economía y nos ayuda también a fortalecer nuestros terrenos, porque muchas veces aplicamos químicos que no son adecuados y esto nos ayuda porque más que todo la economía. Al decir economía, ¿de qué estamos hablando si hablamos de Top Shop herbicida? En la economía hablamos sobre los gastos, los gastos porque si usted compra un fertilizante muy caro. En este caso un herbicida. Y sí, pues ese herbicida es lo más importante que debe hacer, lo que es más económico. Si es económico nos estamos ahorrando, decían en este caso, en esta charla netamente técnica, que estamos ahorrando un ciclo más con mano de obra. ¿Eso es rentable para ustedes, para el agricultor? Claro, mire, ahorramos tanto en economía, ahorramos la mano de obra, porque eso es lo importante. Si nosotros, ¿de qué nos vale comprar un líquido tan caro y que no nos va a hacer nada? No nos ahorra ni en la economía ni en la mano de obra, porque tiene un gasto. ¿Y qué han visto con las bondades de este herbicida, de este herbicida selectivo, Top Shop? Hemos visto las bondades que es excelente, excelente producto. ¿Qué ven ustedes en el cultivo? El rendimiento, un rendimiento que entre el más nosotros cuidemos nuestro terreno con fertilizantes nuevos, porque es un fertilizante nuevo. Es un herbicida. Es un herbicida nuevo, pues nosotros vemos el rendimiento que nos rinde más también la producción, y no es tóxico. Señora, ¿cuál es la recomendación en este caso al agricultor? Yo mi recomendación al agricultor es que aprovechen, que aprovechen esta oportunidad. Es una oportunidad que tenemos todos los agricultores y que no debemos desperdiciar. Como ya lo dije, el ser humano nunca deja de aprender hasta el último día. Y que sigan adelante, que cualquier taller que haya, que aprendan, porque eso es lo que nos va a llenar a nosotros, el conocimiento. ¿Ustedes serían prácticamente los multiplicadores de transferencia de tecnología de la empresa ecoquímica? Sí, claro que sí. Nosotros somos los que transferimos a nuestros agricultores, porque de aquí vamos... Porque han aprendido. Ha aprendido. Y vamos a promocionar a nuestros compañeros que nos han llegado. Decirles lo que es ecoquímica, lo que es producto que debemos de sembrar, que debemos de aprovechar. Y eso es una oportunidad, les digo, hay que divulgar para poder tener más conocimiento a nuestros compañeros que hoy ya tal vez no han podido estar presentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Ecuador Agropecuario en la provincia del Cañar. Este es el cantón La Troncal, el sector La Envidia, la hacienda Fanny, de propiedad del señor Rómulo Alcíbar García, con la empresa ecoquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con el señor ingeniero agrónomo, jefe fitosanitario de la empresa Omipalma, de los señores palacios de la provincia del Oro, el señor Reinaldo Sigüencia Montero. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. En esta mañana nos han demostrado el modo de acción y la utilización, en este caso, en una plantación de banano, del fungicida sistémico. Me estoy un poquito equivocando, ingeniero. Siker, ¿cómo ve usted este producto? Muy buen resultado, se está viendo según lo que caminamos y vimos, realizando la evaluación se ve un buen trabajo, está mejor que el otro tratamiento que compitió con el producto, se ve un excelente resultado y un mejor rendimiento en la producción a futuro. Si decimos fungicida sistémico, ¿de qué estamos hablando? De un fungicida que recorre por vía interna de la planta, estamos hablando del silema y fluema, y por ende va a controlar los estadios que han ingresado ya dentro de la plantación. En este caso decimos nervadura y en las puntas. Sí, correcto, correcto. Si estamos trabajando con seis hojas, a veces hasta más, ¿qué tan representativos para ustedes los fitos, los que controlan diariamente y ven en qué estado está la plantación? Estaríamos en un margen poco bajo, sería con seis hojas. Entonces nosotros esperamos tener un poquito más para garantizar más la producción al productor. Si la plantación tiene seis hojas y a veces mucho más, con otros productos no llegábamos a ese límite, y estamos llegando con Ziker, ¿qué estamos consiguiendo? Un mejor rendimiento, es un ahorro para el productor y va a tener ganancia en la producción. Es amigable, digamos no amigable, es compatible con el agua, y nosotros podemos utilizar otro tipo de productos de fungicidas sistémicos o otros productos, para hacer un cóctel y en afumigación poder realizar todo esto. Así es, se puede mezclar con otros productos, es bien compatible y no hay efectos adversos. En este caso prácticamente nos estaríamos ahorrando una pasada de avioneta. Así es, que representa mucho dinero. Así es, y estamos bajando carga de aceite a la plantación porque se utiliza con menos aceite. Si bajamos carga de aceite en la plantación, estoy más que segura que en este caso, los señores palacios van a decir, bueno, entramos con esta cosa, entramos con este fungicida Ziker, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos tienen sus niños todavía tiernos y lo que quieren es un ambiente fresco, limpio. Así es, menos que esté libre de aceite, menos contaminación. Entonces, lo que tratamos de hacer que el mundo sea un poco más orgánico sería, encaminando hacia el sentido de orgánico. Al momento tenemos problemas con la compra del aceite agrícola porque nos traen de fuera. Y si utilizamos agua, ¿qué estamos haciendo? Sería mejor para la plantación y para el bolsillo del productor porque sería un gasto menos. Y no estaríamos intoxicando la planta ni el suelo. ¿Comprobado científicamente? Así es. Señor Ingeniero, ¿hay otra bondad? Es de choque, al decir de choque, ¿qué estamos hablando? Al decir de choque es que va a actuar inmediatamente, destruyendo al hongo en este caso sería. Usualmente San Pedro nos abre la llave cuando él quiere. Así es. Y a veces ha pasado la avioneta y hemos utilizado Ziker. Pero el producto si es de choque ya entró. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener el resultado que esperábamos. No va a ser lavado el producto por la lluvia. Entonces ya el productor estaría ahorrándose el dinero de que volvamos a repetir otro ciclo por el lavado. ¿Está convencido usted de esto, señor? Usted es un jefe fitosanitario. Así es, sí. Estoy convencido porque se ha visto en las devaluaciones que se han hecho después de la lluvia. Y el producto ha seguido trabajando. Quisiéramos ingresar a las plantaciones de Darwin para poder mostrar bondades de Ziker con ustedes. No habría problema. Tendríamos que caminar nomás y ver. Y seguir. Sí, así es. ¿Cómo ve usted a la empresa ecoquímica y a sus técnicos? Muy bien. Excelente la propuesta de los señores. Excelente el producto que han aplicado. Y se ve bien el trabajo de ellos también. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Esta es la provincia del Cotopaxi, el Cantón Salcedo. Estamos en la unidad académica de ciencias agropecuarias y recursos naturales. La Universidad Técnica de Cotopaxi. Este sector se llama Salache. Y en esta mañana vamos a conversar con el doctor Ph.D. Nelson Corrales Suárez. Señor doctor, ¿qué título usted ostenta en esta universidad? Sí, bueno, yo he tenido un... obtuve un título de licenciado en la Universidad Técnica de Ambato. Luego mi maestría lo obtuve en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y finalmente mi doctorado Ph.D. lo hice en la República de Cuba. Actualmente soy el director académico de ciencias agropecuarias y recursos naturales. ¿Cómo van estos alumnos, doctor? Sí, nuestros alumnos bastante motivados, bastante responsables. Y obviamente eso nos va permitiendo ir generando proyectos importantes. Tanto de investigación, los proyectos de vinculación. Y por supuesto también el propio trabajo que los jóvenes hacen junto a los maestros y a las maestras de la Universidad Técnica de Cotopaxi en las aulas. O sea que sí les gusta ensuciarse ellos, sí les gusta trabajar en campo. ¿Están ellos viviendo con esto de lo que es naturaleza? Hay un plus importante que logramos desarrollar acá en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Posiblemente hay jóvenes que al inicio pueden pensar que acá estudiar lo que es la ingeniería agronómica, la ingeniería en medio ambiente, la ingeniería agroindustrial, la medicina veterinaria, la ingeniería en ecoturismo. Posiblemente es un trabajo de escritorio, pero ellos ya de a poco bajo la dirección de nuestros compañeros maestros y maestras van desarrollando esa habilidad. Usted puede darse cuenta cómo acá en el campo nuestros alumnos se ponen sus botas, se ponen sus mandiles, utilizan sus guantes, es decir, de a poco bajo el propio ambiente del sol, la lluvia, se van formando esos profesionales con ese plus que he manifestado y que obviamente van fortaleciendo el desarrollo de la provincia, del país, gracias a ese desarrollo que van teniendo nuestros jóvenes acá. Doctor, decíamos que el Ecuador es del granero de América y en esos alumnos yo quisiera que usted siembre en el corazón de ellos de que este país puede salir adelante. Ya no somos petroleros, doctor, ahora tenemos que seguir adelante con la agricultura. ¿Cómo hacer para que estos muchachitos, esta gente, esta juventud salga con esto? Esa concepción empieza por nuestros compañeros maestros y maestras de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Nuestros docentes están preparados, hay una gran cantidad de profesionales que se han graduado ya de PHSD en varios países, ahora alrededor de 50 nuevamente han iniciado también sus procesos de estudio. Lo están haciendo en Perú, lo están haciendo en Venezuela, otros están para España, Cuba, Argentina, en fin, en varios países del mundo. Se van preparando justamente con esa idea. Nosotros entendemos que el petróleo es un producto no renovable y entonces, claro, nos queda lo que por herencia tenemos, la agricultura, la ganadería, nuestra provincia de Cotopaxi al estar ubicada en la zona 3 y, claro, quienes hemos podido presenciar acá, nuestra provincia es eminentemente agrícola y ganadera y entonces nuestros maestros van trabajando en ese sentido. Nuestros jóvenes van adoptando también esa posición que de a poco lo vamos introduciendo a través de nuestra planta docente. ¿Cuál es el papel importante que van a sacar estos muchachitos o esta juventud que va a sacar el título de ingeniero en medio ambiente? ¿Cómo va a trabajar él? Sí, el perfil profesional ahora es amplio a nivel nacional, a nivel internacional. Se va discutiendo el tema del medio ambiente. Nosotros sabemos cómo a través de una falta de política nacional no se protege el medio ambiente. Entonces, nosotros vemos cómo se contamina a gran escala y, claro, el mundo y nuestro país va sufriendo las consecuencias de aquello. Entonces, el aporte que va a hacer nuestro futuro ingeniero en medio ambiente va a ser importante, nada más y nada menos que en función de salvar la propia humanidad. Ingeniero, para finalizar, ¿cómo ve usted Ecuador Agropecuario? Sí, bueno, a mí me parece que es un programa importantísimo. Permite identificar empresas, grupos sociales e instituciones como la nuestra, la Universidad Técnica de Cotopaxi, que realizan actividad en este sentido. Y siempre será necesario difundir, siempre será necesario difundir. Y yo por eso presento mi reconocimiento, mi gratitud por la presencia de ustedes acá, ayudándonos a exteriorizar lo que hace la Universidad Técnica de Cotopaxi, ya lo hemos dicho, en función de la humanidad, en función del desarrollo social de nuestro país y del mundo. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, con los agricultores de todo el país.